Ya tenemos dos clasificados, recuerden que esta noche damos 5 cupos, el primero fue Galileo, el segundo juego de Black, vamos Black Otra decisión más, dímelo, dímelo, dímelo que no empieza, dímelo que no empieza, sale Black, ey, se lo damos en 3, 2, 1, 7 Es obligatorio, es obligatorio ganar hoy día, el problema desde ayer, hay plata por fiscalía, tenemos problemas con la DEA y con la CIA, tú tenés que le tengo miedo a un policía Calla rata, porque la verdad que sí es tu ciencia, que tú solamente hablas de violencia para la gente darle competencia Ya, que tú quieres ganar tú hoy día, sí, yo ya estoy en la central, mano, yo ya entro con sangre fría Yo soy en la central, yo soy un central, metes soquete, tu puñete te meto hasta 7, vamos a inflarte el cachete Si tú metes, que no me tienes un poco de talento, y te faltas a tiempo, te falta, vamos, gira y evento Vamos, gira y evento, yo puedo hacerlo hasta llego lento, porque tú solamente hablas de policías y hablas de sargento Huebonazo, a la gente eso le llega al huevo, para cuando me lanzas algo que realmente sea nuevo A mí también me llega al huevo, mis chicas vienen a cada rato, reniego y reniego Y encima lo ven la droga ahora como un juego Los niños de ahora la droga le tiene miedo A que ni un pifazo nace casos a su miedo A su miedo no nos la cagaste, esto es lo que tú me rapeaste Los niños de ahora le tienen miedo a la droga huevón Tú ni maduraste, tú ni maduraste, tú ni maduraste Eres un fracasado de mierda, en tus tiempos solo la cagaste En mis tiempos nunca la cagué, en mis tiempos yo ya lo pasé, subí y bajé Mano, ¿pa' qué viniste si yo no te conté? Yo no te llamé pa' que vengas, espero que esto tú lo entiendas Me quedé en la calle, me quedé en mi baile, nunca me he vendido una prenda Yo pues no se compara, mano eso no es cosa rara Este huevón no me llamó huevonazo, como si me importara Como si me importara, sabes que eso no es una cosa rara Oye mi camarada, yo te gano y de paso te mido a tu cara Tiempo, 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 tiempo No se maten a la mano, no se maten a mucha sangre Espero que también se escuche el aplauso de la grada Por favor, aplauso para esta batalla Última batalla, cuartos de final Vamos a ver el crédito a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Blaque!